No solo es el móvil, sino también el castigo. El sonado asesinato de los esposos Rubén Vázquez Pérez y Mónica González Morante en los exteriores del local de Rústica sigue generando polémica. Tras dispararse en la cabeza, el asesino Eduard Lama Astinoco ha sido dado de alta por los médicos del Hospital Regional, pero su familia ha optado por mantenerlo internado, pese a que tiene prisión preventiva. Para la policía, esta postura va en contra de la ley. Bueno, definitivamente que lo de salud no debe de alguna manera alterar o vulnerar la norma jurídica en el tema penal, pero como lo repito, es una decisión del Poder Judicial o del juzgado que determine la situación jurídica de él, pero él está con mandato de detención, con mandato de internamiento. Que esté en un tema de salud en el que haya estado de repente en proceso de recuperación no implica que pueda, claro, no es impedimento de que pueda ser sentenciado por lo que cometió. El coronel César Vallejo detalla que mientras Lama Tinoco no se ha internado en el penal es milagro, ¿habrá peligro de fuga o de que sea rescatado? Sí, sí, debe ir al penal, sí o sí, aunque la familia, según tengo entendido, parece que quiere coordinar con el juez o solicitar que pueda ser internado en una clínica, pero para nosotros es peligroso eso porque puede ser rescatado, puede producirse una evasión, más con todos los problemas que se han suscitado en Lima. Que no esté en un penal, ¿se corre el riesgo de que pueda fugar? Claro, definitivamente que no esté en un penal, que pueda estar en una clínica, ahorita mismo en el hospital donde está, corremos el riesgo de que pueda ser o rescatado o liberado, o se pueda fugar. Los neurocirujanos que lo atendieron explicaron que el homicida tendrá algunas limitaciones mentales, sin embargo, no sería impedimento para que sea procesado. Se supone que ese es un tema que lo debe ya determinar la autoridad judicial, nosotros no podríamos opinar al respecto, hay normas al respecto que puedan determinar si él puede estar en uso de su facultad, pero él estuvo en uso de su facultad cuando cometió el crimen. Entonces el crimen va a ser enjuiciado, va a ser procesado de acuerdo al momento en que se produjo el hecho, antes de que él haya sido autolesionado. En el hospital regional, los médicos a cargo del caso se negaron a dar su opinión al respecto. Sin embargo, se confirmó que el asesino seguirá internado en el área de cirugía AVE. Gracias por ver el video.